METIÁNOS A LITO DE ERA 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 Un nombre para ti de victoria, un sepulcro para ellos de amor, un sepulcro para ellos de amor. Equipamos al rito de guerra, el pasillo apresado y el fridón. Y retienden sus centros la tierra, al ser oro cumplir del rey. Y retienden sus centros la tierra, al ser oro cumplir del rey. El maestro Toño Negrete, allá de la colonia... ¿Quién es de la colonia? No, perdón, de la... Es un buen... No, no, aquí de La Palma, hombre. Pues un saludo, maestro. Échale muchas ganas, se parte de su hijo Turi. Dice, quiero saludar a mi papá. Bueno, pues ahí está el saludito y gracias por escuchar Radio La Morenita. Continuamos en esta mañana, ya de viernes. Viernes 9. Dejen, les digo el santoral de una vez, ¿sí? De una vez vamos a mencionar el santoral. Hoy se festejan los santos román, firmo y rústico. Hasta el día de hoy han transcurrido, fíjense, nada más 220 días por transcurrir 145. Estamos en la semana número 32 de este 2019. Saludos a Doña Nicolás, allá en la colonia Corrales Ayala. ¡Vámonos con más música! Tigres del Norte Ojos negros nunca engañan Dicen que los ojos negros nunca engañan. Y que cumplen si te dicen que ande a amar. Yo quisiera que los tuyos me quisieran. Si me dieran sus promesas de verdad, cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si pienso en olvidarse sufro más. Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Música 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 Tú bien sabes que te quiero, mi prietita Música No me niegues tu cariño y tu mirada Música En mi pecho guardo siempre este cariño Música Que dejarte de querer es por demás Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música No te tome por sorpresa Música Porque yo te lo advertí Música Y bajando la cabeza Música Ese vestido negro que ves en el ropero Mejor darte la vuelta No podrás convencerme Ya tengo un nuevo amor Música Música Es muy triste haber perdido Música 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 Justos hasta ti para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti. Y es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Que hoy sea tu día de ilusión con mil regalos para ti. Que brille más que nunca el sol y estés alegre de vivir. Que para siempre seas así, que vivas muchos años más. Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida XHMR, tu radio A donde te hallas, hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar adonde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Desde que Dios amanece me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de viso Desde la loma de viso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos Hemos de estar Desde que Dios amanece hermanas Padilla Son las 10 con 12 minutos Buenos días Gracias por estar sintonizando Radio La Morenita Tu radio ¿Nos vamos con más música? Ya nos vamos Saludos a señor Toño Negrete A Juan y Arias Juan y Juárez A todos los amigos que escuchan Radio La Morenita Gracias por el apoyo Continuamos Continuamos transmitiendo Mientras la SCT nos sigue dando la oportunidad Vamos a ver qué ocurre más adelante Saludos a Pablito A Pablito A su mamá Doña Nicolás En la colonia En Corrales Ayala A todos los amigos De las diferentes colonias A Don Santos Rivera El Coco Por supuesto Señor Toño Negrete Todos los amigos de Santa Rosa de Rivas Vista Hermosa Tejamanil Vámonos con un tema más musical Y ahorita regreso ya para despedirme Diciéndoles que pasen un super fin de semana Son las 10 con 13 minutos Les habla su amigo y servidor Kiko Díaz Buenos días Y es para ustedes Cuando salgo a los campos Rita y José Cuando salgo a los campos Todos me acuerdo De un amor Que yo tuve en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento Por ese ingrato Por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre Tirado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo has de hallar Tú eres rica y te llenas de orgullo Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre Tirado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo has de hallar Este tema se llamó Cuando salgo a los campos Con Rita y José Son las 10 de la mañana Ya con 16 minutos Estamos en vivo Saludando A Turismo Vázquez Tur Vázquez Cordial saludo Al amigo Chuy Que dice Chico buen día Saludos Podrás poner La canción Del vato gacho Dedicada para Para mi hermana Fátima Vázquez Porque Dice que le gusta No sé que te le voy a dedicar a ti Ella Bueno Sale pues Ahorita vamos a buscar eso Más sin antes Vamos a poner a continuación Al dueto río bravo Llama quisiera ser pajarillo Saludos al maestro ochente Al Willy Y a todos los albañiles Cordial saludo Muy buenos días Y recuerden que Si desea adquirir en renta Andamios Ahí con el profe Aquí por la calle Echeverría Andamios También por ahí Escaleras Y tinacos Para que Ocupen Cargar el agua Cuando van a colar Aún desde el principio Con el tema Hombre Ya por ahí Ya se fue de paso Déjenme poner nuevamente Nuevamente Dueto río bravo Quisiera andar por la nube Para bajarte Para bajarte lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuanto te quiero Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspira Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera ser pajarillo Para volar más derechos Para juntar polvo de azares Y hacer mi nido en tu pecho Sería imposible olvidarte Si te adoro Si te adoro Vida mía Las caricias que me dices Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Seguirte amando La calle al dama Todos los de la calle al dama Que nos están escuchando En esta mañana Muchas gracias Muy buenos días Juan y Arias Claro que sí Feliz fin de semana Dios los bendiga Y ánimo amigo Claro que sí Gracias Juan Aquí estamos Gracias a Dios Ya pasó la tempestad Ya estamos un poco más tranquilos ¿Verdad? Y vamos a echarle Todos los kilos Que se puedan A la morenita Mientras nos dé Chanza La SCT La Secretaría de Comunicaciones Y Transporte Las guerillas Bueno vamos a continuar Con más música Vamos a poner a continuación Las mañanitas ¿Está bien? Mi compa gerente Para todos los que cumplen años En este día Muchas felicidades Compadre Y si estás escuchando Chuy Si estás por ahí Háblale a mi compadre Por ahí Son vecinos Dile que ahí van sus mañanitas Porque es su cumpleaños Y mañana Mañana Por ahí que tiene también Un festejo Mi compa gerente A ver si podemos Acompañarlo un ratito En que sea Muchas felicidades Compadre Y también a tu niña Que cumple sus 15 años Buenos días Buenos días también Para Juana Juárez Buenos días Hasta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántese de mañana Mire que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y darte los buenos días Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas Acostadita en tu cama Con jardines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser Ya de tu santo Te venimos a cantar En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Si estás dormida Deje ese sueño profundo Porque en este día Porque en este día es la fecha Que llegaste a este mundo Las campanas del santuario Llaman con su honor a voz Te piden que te levantes Y le den gracias a Dios Y le den gracias a Dios Y están cantando los gallos Anunciando un nuevo día Asómate a tu ventana Y verás cuanta alegría Estás escuchando La Morenita 88.7 FM En los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tu santo Que pases tuya contenta Llena de felicidades Con todos los de tu casa Y todas tus amistades Bueno pues ahí escuchamos A las Gilguerías Con cumpleaños Con el saludo para mi compa Gerente David Gutiérrez Que hoy cumpleaños Saludos compadre También para tu niña Que mañana son sus 15 años Muchas felicidades Vamos a decirles Que mañana celebramos Los santos Lorenzo Baza Paula El domingo Celebraremos A los que iban Los santos de Clara De Asís Susana Y Taurino Corrió el saludo Amigos Gracias Buen provecho Les están desalmorzando Desalmorzando Desayunando 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 Bueno ahí está Recuerden Estamos a 9 de agosto Ya se van a acabar las veraditas De verdad queda una semana más Bueno 220 días transcurridos De este año Por transcurrir 145 Y ya nos vamos Les agradezco A ustedes que me han acompañado Informándoles Que estaremos transmitiendo Nada más De 6 de la mañana A 11 del día Como ven Nada más 6 a 11 Si hay chancitas A las 12 Pero va a ser hasta las 11 Y una vez Les voy avisando A todo el auditorio Para que vaya sabiendo Y posteriormente En la tarde Si Dios nos lo permite De 6 de la tarde A 10 de la noche Va a ser la hora Que vamos a estar transmitiendo Por cuestiones De que se nos elevaron Mucho los insumos De cobros De De los gastos Pues De los billes Dicen por ahí Verdad Los insumos La corriente eléctrica Y todo eso Ha aumentado mucho Bueno Me llegó muy caro Y por lo que la gente Apoya La verdad No se completó Este mes Para pagar Los dos meses De luz Por eso Vamos a tener que Interrumpir La transmisión Antes les damos Hasta la serie Porque le dejamos Hasta las 24 horas Por eso Se elevó mucho El costo De la corriente eléctrica Bueno Del Internet Pues es lo mismo Pero si Acá es un Un movimiento Medio brusco Que nos afectó Muchas gracias A usted que coopera Y sigan cooperando Porque ahorita Estamos esperando Nada más La visita De telecomunicaciones Verdad Ellos son los que van a decir La última palabra Si seguimos transmitiendo O la morenita Se apaga en FM No sabemos No sabemos De todas maneras Hay que estén preparados Si ustedes Por el que razón De repente Ya no oyen la morenita En FM Es por esa razón Que ya no nos dejó La Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Ya que nos están Cubriendo las expectativas Que nos están Solicitando ellos Bueno Es lo que Viene de por Enseguida Verdad Que no sabemos Que vaya a suceder Mucha gente Dice Oye Que ya se va a morir La morenita Que ya se va a pagar No Es probable Es probable Si no nos da chance La Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Pues ni modo Ahí quedará Pero de todas maneras Seguiremos haciendo radio En triple W spreaker Allí estará La morenita Nada más Y si nos sigue Dando chance Vuelve a repetirlo La Secretaría De Comunicaciones De la Muerte Seguiremos Trabajando Aunque sin ratos ¿Verdad? Pues de que Recuerden que lo hacemos De manera voluntaria Como ahorita Pues ya me voy a A continuar Con mi trabajo Bueno pronto Si usted Me quiere Requiere De este tipo De música Con un servidor Kiko Díaz Vean nada más Que éxitos De Ramón Ayale Los Bravos del Norte Estoy sin razón Me he despedido Clavado en este rincón Como tú clavaste A mí Yo sé que al verme Me muestras Disgusto Quisiera tener ala Corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Me sigo acordando de ti Volví a mi finca Diez de la mañana Con treinta y dos minutos Los dejo Con buena música Por favor No se retiren Sigue en las palomas Con En una cajita De oro Como ven Después viene la mesera La cápsula Y otros temas más Que esperemos Les guste A todos ustedes Alegre Terán También tendremos ¿Quién más por aquí? Bueno A los huracanes del norte Buena música Solamente aquí en radio La morenita Que por aquí Dicen Lástima Kiko Si se apaga Bueno Pues es que Dicen La dejaste morir No Nosotros los remitenses La dejamos morir Puesto de que no Cooperó la gente Como se pensaba Así de que Por esa razón No se ha licitado Y a nadie Me va a echar la culpa Más que A nosotros mismos Que la dejamos morir Porque dice Kiko ¿Cómo que la vas a pagar? Bueno Si se apoya Ayer se acerca una persona Y dice Oye Kiko Cámbiale poquito de música Ponme una zajama Así ¿Vas a cooperar? No Pues dígate Que no tengo dinero Ahí está Dígate Nada más Ahora sí que Limonero y con garrote ¿Verdad? Queriendo ¿Cómo se dice? Ordenar Y nada de cooperacha Vámonos con música Los dejo Pasen Pasen Un feliz Inicio de fin de semana Si es posible Mañana estaremos Un ratito con ustedes Aquí en la mañana Y si no Los espero el lunes Que primeramente Dios Esperamos ya Nos dediquemos bien Como debe ser A estar Aunque sea un rato Con ustedes Muchas gracias Dios los bendiga Y pasen Un bonito viernes En una cajita de oro En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo no pierdo No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante y cada hora Vuela, vuela, palomita Tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer Que lo voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide, negra Te llevo en el corazón Estás escuchando La Morenita 88.7 En una fonda chiquita Que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ven que la hambre es carnija Pero más el que la aguante Se me arrimó una morena Que estaba Re que tres piedras Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella joven Se me olvidaron los tacos Le dije Le dije traiga cerveza y de pollo Sirva dos platos Usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté Eres casada Eres casada Y me dijo No vivo sola Pero antes de que le sigas Échate a andar la pianola Nomás le pones un peso Porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos Yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos el carro rojo Y creo que hasta la camellia Luego que se hizo de noche Le dije ¿A qué horas nos vamos? Me contesto chiquitito En eso Si no quedamos Pero Si traes dolaritos Hasta una polca Bailamos Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita Radio La Morenita Donde te ponemos la música Que tú quieres escuchar Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves No ves que la vida Es como un columbio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Y yo muy contento Y no es mentira A tu padre Ándale No No es que tenga Viviría agradecido Viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Y no es mentira Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo recorté el cuar Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Tortillería de harina al trigo Se pone a sus órdenes en reforma número 19 Anteriormente taller de soldadura Y en Hidalgo número 38 Donde se paran los camiones que van a las comunidades Atendido por Mijares y la familia Pérez Gracias por su patrocinio para Radio La Morenita Continúe con nosotros, no le cambie Panadería San Antonio Le ofrece rico pan Para su desayuno y merienda Contamos con gran variedad de galletas Y ricos bocadillos Para sus comuniones y fiestas Fruta de horno Cuernitos, empanadas, hojaldra Borillitos, pasteles para toda ocasión Visítenos en AUSA número 51 Entre Escovedo y Berriozaba Informes al 74-531-02 Atendido por el buen amigo Julián Un cordial saludo para todos ellos y su familia Así como a su distinguida clientela Y familiares Gracias por escuchar La Morenita Amigos de la Morenita Marcos y Mariana los invitan nuevamente a disfrutar de los deliciosos elotes, frituras y dorilocos Todo, todo, todo bien preparado para ti Te esperan de 6 de la tarde a 11 de la noche en la calle Rayón A un costado de la capilla de San Antonio Te esperamos Si ves que está lloviendo, estamos por dentro Tocando la puerta Amigos y vecinos de Romita y sus alrededores Les informamos que la programación de la Morenita 88.7 FM Es patrocinada por la Perla de la Avenida Cuauhtémoc Número 33 que le ofrece productos varios para el hogar Abarrotes, ferretería y plomería en general Con atención de 8 de la mañana a 22 horas 10 de la noche Jueves de 8 a 3 de la tarde Gracias por su patrocinio a Ferretería La Perla De la Avenida Cuauhtémoc Número 33 de la misma colonia Te seguimos invitando a continuar en sintonía con Radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio La Morenita 88.7 FM La Morenita 88.7 FM La Morenita 88.7 FM La Moreñita 88.7 Radio Cultural. Tu radio de la mejor música clásica. En las copas gasté mi fortuna, bien gastada no me puede nada. Si el dinero lo hiciera un redondo, ¿quién de mi alma para qué rodará? Arrie todos los vicios del mundo, esta vida no me debe nada. A papeles cambiaron el oro, bien de mi alma para que volara. De las uvas sacaron el vino, para el triste su vida alegrar. Yo las penas con vino las mato, sé perder y también sé ganar. Música Te perdono mi bien tus ofensas, ya gocé de tu amor las primicias. Música Arriba mi romita. Buenos días amigos de La Morenita. 88.7 FM, tu radio cultural. XHMR, tu radio. Tres mujeres con esta que tengo son las que han amargado mi vida. Una fue interesada, dinero, la otra fue traicionera y perdida. La que tengo se está despidiendo, por celosa y por malentendida. De lo malo y lo bueno del mundo no hay camino que no tengan dado. Música El dinero corrió por mis manos en amigos, nací afortunado. En amores que quiero a la buena, francamente nací desgraciado. Muchas cosas le debo a la vida. Muchas otras le he ido pagando. Música Como llega el dinero a mis manos, pues también así lo voy gastando. Si me muero, no debo riquezas pa' que nadie se quede peleando. Música Música Seguiré con caricias baratas mientras pueda pagar con dinero. Y si encuentro un cariño que me amo, yo jamás vuelvo a ser barrandero. Continúe en sintonía de Radio La Morenita, Turrano. Tocando la mejor música del mundo. Música Cuando muera yo quiero me lleven a enterrar a mi pueblo querido. Que mis hijos se encuentren presentes y una banda canté a mis corridos. Música Yo no quiero que lloren por mí, ni tampoco que me lleven flores. Las mujeres que quise son tres, las que adoro y les di mis amores. Música La primera es mi madre querida, la segunda es mi esposa adorada. La tercera es mi reina divina, es mi sangre mi hijita adorada. Música Nunca lloren por mí, se los pido, ni se olviden como yo fui en vida. Que mi madre merece un rosario, su ternura nunca se me olvida. Música Como te quiero madrecita, eres mi reina. Música Los amigos que de mí se acuerden, y que vayan a mi novenario. Con guitarras canten mis canciones, y al panteón vayan de vez en cuando. Música Yo no quiero un entierro lujoso, ni una caja adornada con oro. Una caja sencilla yo quiero, y una cruz de madera eso es todo. Música 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 Nunca lloren por mí, se los pido, ni se olviden como yo fui en vida. Que mi madre merece un rosario, su ternura nunca se me olvida. Música Cuidamos hoy porque haya menos mujeres maltratadas en el mundo. La acción debe estar encaminada a la denuncia. Estamos en modo activo contra las violencias a las mujeres. Violencia, no más. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Licariato de Puerto Ayacucho. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Música Te dedico esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuanto te quiero Tu cariño y mi querer Los separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Música Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Música Piensa que te adoro Piensa que te adoro yo No quiero más llorar No quiero más llorar No quiero más llorar Música Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Música Me dejas tan solo Solo recordando Solo recordando Música Aquellos momentos Música Que hoy tanto añoro Música Dijiste que pronto ibas a regresar Música Que jamás me ibas a olvidar Música Y sigo esperando Música Te estoy extrañando Música No puedo evitarlo Música Pero estoy pensando Música Que solo fue una fantasía Música Soñé y nada más Que ser feliz contigo Música Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Música 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 Aquella dulce fantasía Termino Y hoy solo quedé ilusionado Música De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Música 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 Dijiste que pronto ibas a regresar Música Que jamás me ibas a olvidar Música Y sigo esperando Música Te estoy extrañando Música No puedo evitarlo Música Pero estoy pensando Música 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 De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos El vacío que dejaste Aún se encuentra igual No dejo que ninguna Ocupe tu lugar Soñando en tu regreso Así se van mis días Te juro que si vuelves Ay, voy a quererte más No dejo que ninguna Regresa pronto Porque me estoy muriendo La pena que hay en mi alma Hoy me está consumiendo Cuando llega el verano Yo me siento en invierno El frío que hay en mi alma Cada día es más intenso ¿Por qué te quiero tanto? Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Porque sin tu cariño De amor De amor me estoy muriendo Hay una frase capaz de abrir muchas puertas ¿En serio abuelito? Sí, nunca falla Enséñamela, enséñamela abuelito Esa frase maravillosa es Por favor, úsala siempre Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos Del Vicariato de Puerto Ayacucho Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Que a mis ojos se han cerrado Porque siempre tú maldices Mi palabra bendecida Que te dio mi corazón Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Siempre llorar Ya mis ojos se han cerrado Pa' no ver los desengaños Que por tantos, tantos años Me dejaron tu traición Llorar, llorar Llorar, llorar No puedo más Ya mis ojos se han cerrado Como el arroyo olvidado Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar No puedo más No puedo más No puedo más Ya mis ojos se han cerrado Como el arroyo olvidado Que nunca llega hasta el mar Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya mis ojos se han secado Como el arroyo olvidado Que nunca llegaste al mar Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Qué difícil es el ser humano Nacer no pide, vivir no sabe Y morir no quiere Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande Encontrándose al borde de la muerte Alejandro convocó a sus generales Y les comunicó sus tres últimos deseos Uno Que su ataúd fuese llevado en hombros Y transportado por los mejores médicos De la época Dos, que los tesoros que había conquistado Plata, oro Piedras preciosas, etc. Fueran esparcidos por el camino Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire Fuera del ataúd y a la vista de todos Uno de sus generales Asombrado por estos deseos tan extraños Le preguntó a Alejandro Cuáles eran las razones Alejandro le explicó Primero Quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd Para así mostrar que ellos no tienen Ante la muerte El poder de curar Segundo Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros Para que todos puedan ver que los bienes materiales Aquí conquistados Aquí permanecen Tercero Quiero que mis manos se balanceen al viento Para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías Y con las manos vacías partimos Cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo Al morir, nada material nos llevamos El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos Porque es limitado Podemos producir más dinero Pero no más tiempo Cuando le dedicamos tiempo a una persona Le estamos entregando una parte de nuestra vida Que nunca podremos recuperar Nuestro tiempo es nuestra vida El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo Y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos Tómate el tiempo para enviar este mensaje Cuando menos a alguien de tu familia A un buen amigo A una buena amiga A quien le pueda ser útil Cuando tengas tiempo A la familia y a los amigos A la familia y a los amigos Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera y amas En la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temer Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás En la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Yo sé que esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres Piensa bien a quien quieres Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño Un sueño Un sueño Bueno, no es tarde Me tengo que ir Tú me comprendes, ¿no? Oye, pero... Espera ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Que necesito tu amor ¿Dónde vas, chiquilla? 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 Si ya amaneció Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor XHMR Tu radio ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y que deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció Ni el sol ha salido Ni el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo Y te deseo Tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor X-H-M-R Tu-tu-ra-di-ra-di-ra-di-o No sé qué te habrán contado Que bien es tan decidido No te las eches Del lado Se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda Con gachos Porque me amargan la vida No me presuman Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro barco gacho Por el barrio Pero donde vivo Se me olvidaba Decirte que ya andan Echando hierba No vayan a confundirte No te pasies por mi casa Ni creas que eres mi querido Que todos los chocicones Aquí se atrancan Conmigo No me presuman Tocones Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro barco gacho Cuidamos hoy Porque haya menos mujeres maltratadas en el mundo La acción debe estar encaminada a la denuncia Estamos en modo activo contra las violencias a las mujeres Violencia No más Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender Que el miedo Se puede romper Con un solo portazo Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos Del Licariato de Puerto Ayacupo Hoy te vas a querer Como nadie te ha sabido querer Que 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 nadie te ha sabido querer querer Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, abuelito? Sí, nunca falla. ¡Enséñamela, enséñamela, abuelito! Esa frase maravillosa es, por favor, úsala siempre. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada. Pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Queda, queda, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Estás escuchando Radio La Morenita, tu radio. La Mujer Pública, tu radio. Hola, jam��, una mirada, marcha a 30 ya está desde mi auto, la mirada, por qué suerte uno de los locos. Ya que la de las ganas de llyncras, soy un poquito de la mirada, la prenda. Un granito stumpos a esta ya que nos guardamos la mirada. ¡Gracias! 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 Y no te rías, que es cosa seria He visto risas que después se vuelven llanto Verás que un día que tú no esperas Con tus caricias vas a andar rogando ¡Gracias! 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 No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Tal vez te estabas delirando Tú aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando ¡Gracias! 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 Si me hubieras aceptado cuando hubieras tropezado Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado cuando hubieras en la calle No anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie En Romita somos gente amable y trabajadora Ya no quiero que me des tu desprecio Me voy muy lejos para ya no molestarte Voy buscando de mí, del de apartarte Y aunque sufra, defenderé que olvidar Tus miradas y el fuego de tus besos Me llevaron a un mundo de ilusiones Yo confiando en tu amor y tus pasiones Fui tan solo juguete de tu amor Ya mis ojos no volverán a verte Ni mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo de acordarte el hombre Con el tiempo de acordarte el hombre Te quiero ver La mejor música norteña Disfrútala aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio cultural Te casaste con un rico Por la pura conveniencia Tus padres te lo obligaron Hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño El amor que yo te di Con nadie más lo contaré Vives en gran opulencia Orgullosos son tus padres Música No te culpo a ti Mi vida El destino lo mandó No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos Verás en mí la tristeza Siempre con aquel complejo De la maldita pobreza Música Pueblito Por eso Por eso Lo traigo dentro Dentro Muy dentro Del corazón Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción pero no puedo Dios mío ya tiene dueño su corazón quisiera vivir con ella y platicarle mi sufrimiento de tanto que la he extrañado amor por otra mujer lo siento por eso aunque yo esté lejos nunca me olvido de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón mi corazón voy a pedirle al destino que se encargue de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción pero no puedo Dios mío ya tiene dueño su corazón gracias por escuchar radio la morenita tu radio llorando me alejé con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer que tú dijiste tenerme una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré por tu culpa traicionera bella y falsilla mujer llorando me alejé con un recuerdo con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer que tú dijiste tenerme una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré por tu culpa traicionera bella y falsilla mujer bella 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 can the back the strong below sixteen tons while it it yet another day older and each moon dead send me don't you call me girls I can't call my old man el a pulgar rock el a pulgar rock todos están bailando el acapulco rock uy uy yo tengo una novia que es un poco tonta pero es mi gusto y yo la quiero y yo te quiero pero sola no quiero a nadie más es imposible que la gente quiera que no cante roca y aunque regla hay una novia novia y novia novia que mi lado Despeinada, despeinada, despeinada Un día en una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Bailemos todos canky-pangy Cantemos todos canky-pangy Lupita, Lupita Lupita, Lupita Guaritaba, Guaritaba, Guaritaba Esta chica alborotada Es un poquito alocada Esta chica alborotada Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres solo una yedra Mi amigo No se acuerda que yo existo No se preocupa ni de mí Mis gentes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está bailando Es la reina de jugar Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Un cordial saludo Amigos de La Morenita Y continuamos con nuestra programación Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio Uno Dos Uno Two Tres Cuatro ¡Vamos! 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 Y una chica gorda que está muy curiosa y todos le gritan Bule, 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 bule. No hay vestido que se pueda quedar y cuando camina parece rodar. Bule, 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 bule. ¡Bule, bule, 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 La gente empieza a gritar Bule, 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 bule. Bule, 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 bule. Bule, 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 bule. Bule, 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 bule. Bule, 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 bule. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria Vamos a bailar el rock Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto has de encontrar Le pregunté Cómo podría Saber Lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busques Dijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Quiero lo que la regulations O me voy a preguntar Por Laur Sou sláforo Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, 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 despeinada, ajá, 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 ajá. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como un cuerpo espín, parece la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin. Tú tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! Se paran de puntas como un cuerpo espín, parecen la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin. Tú tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!